El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el presupuesto de egresos federales 2019 ya incluye los aumentos salariales para los servidores públicos que ganan menos de 20.000 pesos mensuales, así como las reducciones en el de los altos funcionarios. Se garantiza que se va a pagar la nómina a todos los trabajadores del gobierno, con aumentos en los sueldos de los trabajadores que ganan hasta menos de 20.000 pesos al mes. López Obrador ordenó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, que los aumentos se realicen por encima de la inflación, de tal forma que quienes ganen menos de 10.000 pesos percibirán un alza salarial 3 puntos arriba de la inflación, los que ingresan de 10 a 15.000, 2, y los de 15 a 20.000, 1. Estos fueron los temas a tratar durante la conferencia matutina de López Obrador para no cometer errores en el presupuesto, analizan con el Banco de México los marcos de referencia macroeconómicos, así como las estimaciones inflacionarias, por lo que en términos reales, habrá aumentos en un 7% y 10% en términos cuantitativos. Aseguró que mantendrán el mismo monto presupuestal para el gasto federal del año pasado, un poco más de 600.000 millones de pesos.